Ok, let's go Let's go Lorito Yeah Ey, ey, ey Oye Baby no te pone muy cerca Baby yo sé que te falta hacer Mi amor Yeah, yeah Pero baby no te pone así Te llamé pero no había señal casual Mi amor Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Oye, mami Baby no hay más Desamor, desamor Baby no hay más Desamor, desamor Eso no vale nada, nada, nada Ya, ya, ah Y yo no vuelvo más, 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 nada Baby Recuerdos en mi cama cuando te ponías bellaquita para mí Nunca hablaste mucho, bien calladita Pero mami ya yo sabe que te gusta Estoy guiando sin dirección Justa, tu favorito posición Baby, es cuando no hay ocasión Y tú no hay ocasión Y tú te crees que yo vuelvo a ti Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Baby no hay más, nada, desamor, desamor Baby no hay más, nada, desamor, desamor Eso no vale nada, nada, nada Y yo no vuelvo más, 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 más Baby Desamor, desam, 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 desam. Y te hace falta amor Y lo estás perdiendo Baby no hay más, nada, desamor, desamor Baby no hay más, nada, desamor, desamor Eso no vale nada, nada, nada Y yo no vuelvo más, 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 nada, más, nada Baby no hay más, nada, desamor, 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!